Remixeando todos los que sube lo sube en close friend siempre dice dame yo le digo ten ella dice voy y digo ven y se lo hago Rico, rico me gusta ese culito apretadito porque esta bien Rico, rico mami si te lo quita me lo quito Me bailan apretadito, apretadito Me bailan arregla me apretadito, apretadito apretadito ma y me bailan arregla apretadito, apretadito bailan arregla con apretadito apretadito ma Bien pegado a los dos hermanas Hoy mamá, chame de ver si te lo podrás Sé que va a pasar el phantom Tú no lo andas en vez de, me quiero ver Queda patadito, ya son las cuatro y pico Mamá, pa' ya te, baby, yo no me limito A sus relojes en todo Y si no es de mal, no le gustan los problemas Fanástica del mal, ella sabe que me envían Y aquí quieren llegar, pero sabe como soy Que lo mío es facturar, yo me dejo Pa' donde pistele a esa manada, es que rico por virtud Del dinero ya no es nada, vamos a darle A la vista sudando, no voy a parar Ella quiere estar conmigo, aquí se la vive real Y se la hago rico, rico Y me gusta ese culito apretadito Pa' que está bien rico, rico Baby, si te lo quitas, me lo quito Apretadito, apretadito Bailamos reggaeton apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegado a los dos hermanas Bailando apretadito, apretadito Bailando reggaeton apretadito Apretadito, apretadito, ma Bien pegado a los dos hermanas Chris Yedai, la Bimioce Remixindo Shangri-La Warriors Gracias.